En el uso de la palabra, el diputado Juan Carlos Alderete. Gracias, señor presidente. Quiero homenajear a Freddy Mariño, uno de los mejores dirigentes que tuvimos en la corriente clasista y combativa, uno de los mejores dirigentes que tuvimos los humildes, quien vivió y murió luchando por terminar con tanta explotación e injusticia. El sábado pasado, 2 de abril, tras dar una batalla ejemplar contra una cruel enfermedad, falleció el querido Freddy, dirigente de la corriente clasista y combativa y también del Partido Comunista Revolucionario. Freddy Mariño, que nació en Uruguay, ha sido toda su vida, en su humildad, en su sencille factor de unidad, ha sido uno de los principales factores de unidad de los movimientos populares, bautizados por la prensa como los Cayetano, por la movilización del 7 de agosto. A fines del año pasado, cuando ya venía atravesando el cáncer que finalmente terminó con su vida, Freddy Mariño era presentador de los actos de las movilizaciones del campo popular y él con una sonda al final de febrero, en el último acto que hicimos juntos, también allí estuvo presente, no podía estar ausente. Algunos diputados y diputadas nacionales han llegado a conocer esa humildad, esa sencille que nadie se podía enojar con él por más diferencia que se tuviese, porque lo principal para él era buscar permanentemente la unidad. Quiero agradecer en este homenaje a distintas fuerzas políticas, a distintos gremios, a nuestro presidente Alberto Fernández que nos hizo llegar también una carta y una condolencia, al ministro que tuvieron presente en el velatorio, la despedida fue en una cancha de fútbol, porque así lo pidió la familia también, y allí también tuvieron presente distintos dirigentes de distintas fuerzas políticas, sociales y gremiales. En nombre de la familia quiero agradecerle profundamente para nosotros, para la corriente clasista y combativa, falleció y este homenaje está merecido para él, porque lo consideramos el mejor de todos nosotros, de la corriente clasista y combativa. Hasta la victoria siempre, Freddy Mariño. Gracias, diputado Alderete.